La vida tiene un propósito y obviamente son diferentes caminos, pero siempre hay algo positivo que ver a las cosas. Baez, el primer pincel de la inicia, toma a Kluber deep. Siempre me gustaron los tatuajes desde chiquito y cada uno tiene una historia, cada uno tiene algo que te puede explicar. Casi todo te va a hacer sentido con todos mis tatuajes. Mi primer tatuaje fue el que tengo en el cuello del MLB logo. Fue un tatuaje de hermanos que decidimos hacérmelo por el amor al baseball y por llegar a una meta también. Nos hicimos eso de motivación. A mi madre no le gustaban los tatuajes. Yo si me regañaba, a mí me tenía que regañar a los tres. El segundo fue el nombre de mi mamá para que no le molestara tanto. Sinceramente todavía cada vez que me hago uno me dice otro más y que si vas a seguir, pero pues que uno puede hacer. Ella entiende que eso es lo que le gusta a uno y lo que le hace feliz a uno. Tengo parte de mi brazo, que la mitad de mi brazo es de Puerto Rico. Súper orgulloso de donde soy, obviamente en las calles que me crié, obviamente allá en Puerto Rico. Puerto Rico para mí es vida. Lo más especial es obviamente de mi hermana y de mi familia. Mi hermana y mi hermana y yo siempre estábamos juntos. Teníamos esa relación de como unos hermanos gemelos que siempre están juntos. Ella tenía una condición de espina bífida e hidrocefalia, que es una condición que es súper difícil de controlar. Cuando estaba en la barriga de mi madre le dieron horas de vivir y gracias a Dios pues vivió 21 años de su vida. Mi padre también falleció a una cuarta edad cuando tenía 11 años. Tengo dos nombres de él. Tengo el sobrenombre que le decían a él, decía Nene. Y aquí tengo el Guimo. Un momento que muchos pensaban que nunca hubiera suceder, los Chicago Cubs son campeones de World Series. ¿Tú tienes tatuajes de los cachorros, verdad? Sí. ¿Qué dices? Champion. Para mí fue algo súper especial. Es algo que nadie te lo puede quitar. Va a ser algo legendario por el resto de la vida. Después que Chicago no había ganado un campeonato en 108 años.